Nacida en el barrio de Santelmo, ciudad de Buenos Aires, se crió en un hogar de clase media alta. Su familia era dueña de una estancia de General Villegas. Desde su infancia vivió en el campo. A los cinco años andaba a caballo. Su hermana Amanda Colomer, más conocida por el nombre artístico de Mendy, una cronista de revistas del corazón, le había abierto la puerta al mundo de la radio y del cine. En 1946 forma parte del radioteatro Le Ver, que se emitió por radio El Mundo, donde expusieron diferentes obras como Naufragio de Rafael García Ibáñez. Esta radionovela la protagonizó junto a Santiago Arrieta. Tuvo pequeños papeles en Tú eres la paz. Con Alicia Barrié, La novia de Primavera, con María Duval, Claro de Luna, con Mirta Legrand y Son cartas de amor, con Pedro López Lagarde, etc. Participó en 31 películas de gran carrera cinematográfica. Realizó su mejor trabajo dirigido por Mario Sofisi en Mujeres casadas y fue protagonista de filmes como Mi Divina Pobreza, Una viuda casi alegre, El complejo de Felipe y Escándalo Nocturno. Luego de 1955 su carrera se paralizó, y retornó en 1957 en un espectáculo revisteril con José Marrone. Después de realizar varias películas en pequeños papeles, Hugo del Carril la dirigió en Culpable. A pesar de tener una gran carrera, su popularidad aumentó con el ciclo La Familia Falcón, donde acompañó a Roberto Escalada, y que luego fue llevado al cine y al teatro. Se destacó en teatro en obras como La Tercera Palabra, Corona de amor y muerte, Té y simpatía, Ejercicio para cinco dedos, Vivir es formidable, Acelgas con champán y La jaula de las locas. Realizó su última intervención cinematográfica en 1979 en donde Duermen 2, Duermen 3, de Enrique Cajen Salaberry, donde actuaron Susana Jiménez y Juan Carlos Calabró. En sus últimos años estuvo retirada de la actuación debido a su falta de voz.